Bienvenidos a Pica, celebremos juntos los 5 años de Colors con nuevas colecciones. Modern Luxe dará el glamour y luminosidad al rincón que quieras. Caramel Shake es perfecta para crear ambientes armoniosos con sus tonalidades cálidas. Shiny Glam brindará un estilo refinado y moderno en cada espacio. Navy Blue llenará de serenidad y vitalidad a tu hogar. Y Floral Vibes aportará ese toque cautivador y fresco que necesitas. Enamórate de una o de todas. Te esperamos en nuestras tiendas y en www.pica.com Diseña tu vida con Colors.